Bienvenidos al capítulo de hoy. En el siguiente informe les vamos a contar cómo se puede iniciar una producción de cultivo de champiñón y los cuidados que se deben tener presentes para combatir las plagas y las enfermedades. Todos los detalles en la finca de hoy. Ya les vamos a contar cuáles son las problemáticas a las cuales se enfrentan los pescadores de la isla de San Andrés, por ejemplo, cuando estamos hablando del tema de combustible. Todos los detalles en instantes. Ya les hablaremos sobre el rendimiento y la cosecha de berenjena, un producto muy producido en Colombia y muy comercializado. Los detalles en la finca de hoy. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Buenos días Erick y buenos días para los televidentes. Hoy estamos en la planta champiñones de la casa ubicada en la localidad de Fontibón. Los propietarios de este proyecto nos explicaron cómo realizan la incubación de la semilla. Un proceso sumamente importante para garantizar una óptima producción. Veamos el paso a paso. Tenemos en la planta la semilla, nos llega de esta forma. Y lo que hacemos básicamente es la pisada, digamos que es el primer paso para el proceso de champiñón, que es lo que nos está ayudando a hacer Don Ramiro. Y lo que buscamos es tener uniformidad en la bolsa. Los champiñones crecerán en estas bolsas. Tener uniformidad y una estructura compacta garantiza que luego, al aplicar la tierra de cobertura, se recubra toda la superficie de la bolsa sin que queden huecos por los lados, donde los champiñones puedan nacer presionados contra el plástico. Luego de que pisamos, entonces vamos a la sala, ubicamos en cada uno de sus estantes, en la estantería que vemos allá, las cubrimos para mantener la humedad. Y luego de que se cubren, vamos a esperar de 10 a 15 días más o menos, y venimos con el próximo paso que es la cobertura. La cobertura la preparamos aquí en la planta. Las bolsas se ubican en estas salas herméticas y oscuras, que en sus costados están rodeadas de plástico negro e icopor para mantener la temperatura interna. El cultivo de champiñones no es una tarea sencilla y no puede establecerse en huertas caseras, por ejemplo, se requiere de todo un ambiente controlado. Porque manejamos temperaturas, manejamos humedad, manejamos dióxido de carbono, manejamos muchas cosas. Entonces, ¿qué manejamos en la primera parte de incubación? La temperatura. La temperatura no puede ser inferior a 22 grados ni superior a 26. Digamos que empieza la incubación y empezamos a mantenernos y empieza a adaptarse como tal a la sala y empieza a adaptarse todo lo que es la bolsa y la semilla. Y preparándose para la cobertura, que es la que nos va a dar como eso que le falta para que empiece a brotar el champiñón. El plástico con el que cubren las bolsas les permite controlar y verificar la humedad. En esta fase de incubación, las semillas invaden toda la bolsa. Una vez el hongo ha colonizado el espacio, lo que ocurre en los 15 días previstos, se empieza a notar una masa de color blanco que cubre la superficie. Miramos que el disiviado esté bien, es una agüita como color amarillo, eso nos indica que todo el proceso va bien. Empieza a parecer como una capita blanca, básicamente, como una telaraña blanca. Entonces, todo eso se mira más o menos para verificar que esté bien el proceso durante esos 10 días, 15 días. El cultivo de champiñón blanco es de cuidado y supervisión diaria. Estos productores trabajan de domingo a domingo para lograr sacar champiñones de diferentes tamaños y de la mejor calidad. En la fase de incubación específicamente, si se cometen errores como exceso de humedad o cambios drásticos de temperatura, puede ocurrir que la semilla se pudra y se dañe todo el proceso del cultivo. Estos 6.000 metros cuadrados de cobertura en polietileno son, según Alejandra Vélez, el pilar de sus rendimientos de cosecha cada semana, de hasta 300 kilos de tomate de mesa, los cuales agrupan cuatro variedades, algunas de ellas exóticas. La planta comienza a cosechar a los dos meses y diez días, pero nosotros hacemos que ese ciclo sea constante. Nuestro problema es la producción limpia, en ambientes protegidos. Tenemos varias variedades de chonto y tomate cherry. Hemos integrado el tomate san marzano y corazón de buey. Ese es un tomate de mesa con un sabor muy particular y muy especial. La venta en fresco de las cuatro variedades de tomate de mesa se realiza directamente al consumidor, en el ya posicionado mercado campesino de Tuluá. Cuenta Alejandra que al sistema de invernadero, a pesar de la temperatura ambiente que ya alcanza hasta los 30 grados, llegaron hace ocho años buscando la eliminación de las plagas. Hoy, al interior de la infraestructura, la temperatura supera los 40 grados. La altura es bastante amplia, que ayuda a la planta a oxigenar. Y pues yo estoy muy contenta con este proyecto, porque aquí no me llueve, podemos trabajar, no hay pantanos, se mitigan también las malezas. No nos cae el agua, no nos entran las heladas. La producción limpia toca controlar desde que está pequeñita, para que en producción no tengamos problemas de insectos, si hay alguna fuga o algo. La temperatura al interior del invernadero es regulada con el riego por goteo, el cual se activa tres veces al día, teniendo en cuenta no generar encharcamientos. En la finca La Margarita, ubicada en el corregimiento La Palmera de Tuluá, las siembras bajo invernadero se realizan programadas por microlotes y cada 30 días, con el fin de garantizar la producción semanal. Debemos obtener los cuatro ciclos, inicio, desarrollo, producción y posproducción. Entonces siempre vamos a tener una constante. Hay unos picos más altos que otros, porque a veces la planta es más vigorosa, y unos picos más bajitos, porque a veces nos tardamos debido también a los problemas climáticos en las siembras. Para obtener esto son cada cuatro, cada mes. Su estilo de producción, según su propietaria, es la producción limpia, debido a que a pesar de desarrollar toda una estrategia que busca reducir los impactos negativos en la salud humana y en el medio ambiente, sí le toca, por motivos de fuerza mayor, utilizar algunos agroquímicos en cantidades mínimas, especialmente en la fertilización. Mitigamos la entrada de insectos y utilizamos la parte biológica, como las plantas, microorganismos eficientes y la parte orgánica en el suelo. Sí se necesita fósforo y potasio. Ese nos toca que agregárselo al suelo, como el calcio y los elementos menores. Algunos los podemos hacer, que es como el supermagro, el supercuatro. La estrategia ambiental se aplica en todos los procesos, donde además está generando siete empleos directos. Acá el 90% es sin agroquímicos, y ese 10% debemos de controlarlo con productos que no dejen trazas en la producción, en el consumo. Las plagas se controlan más o menos el 90%. Estamos hablando del tris, la prodiprosis, que son dos plagas fulminantes en la agricultura. Aquí tenemos más problemas de hongos que de insectos, como la alternaria, el fusario, la peca bateriana, bateriosis. Tenemos todos porque aquí es un microclima que ayuda a que esto se desarrolle más por la humedad relativa. La mayoría de las fumigaciones se realiza con productos biológicos. El sueño más inmediato es conseguir los instrumentos que les permita las mediciones tanto de humedad del suelo como de la humedad relativa. Tenemos que ir avanzando con la tecnología, como ventiladores, extractores, dehumidificadores. Otras labores muy comunes en la producción limpia de tomate de mesa en la finca La Margarita son el tutorado, aporcado, deschuponado, manejo de registros y despuntes de brotes apicales e inflorescencias y aclareo de frutos. Las semillas de champiñón pasan por un proceso de incubación de 15 días, dejando las bolsas del cultivo en una sala oscura y hermética. Luego de que el micelio ha cubierto toda la superficie de la bolsa, se procede a iniciar el desarrollo del cultivo que comienza con la aplicación de la cobertura. Esta es la cobertura, básicamente es tierra. La preparamos aquí en la planta. Esta nos cuida mucho del micelio y lo que hacemos en este momento, lo que esperamos en este momento o en esta etapa de la incubación es que el micelio se compacte con la cobertura. Se aplica un aproximado de 500 gramos de la tierra por bolsa. La cobertura tiene componentes como turba, carbonato de calcio y sustrato de coco, que es el que ayuda a mantener el agua dentro de las bolsas. Hay que tener en cuenta que el champiñón es prácticamente 70% agua. Dos o tres días después de que aplicamos cobertura le hacemos un riego a la bolsa y tapamos nuevamente. Aquí la temperatura básicamente es la misma, ya digamos que esta es la última etapa que tenemos antes de que empiece la producción. La temperatura de las alas no puede ser inferior a 22 grados centígrados ni superior a 26 grados, siendo la misma que se maneja también en toda la etapa inicial de incubación. Tenemos ya los ductos que estamos viendo, ahorita vemos unas ventilas que se manejan también. ¿Por qué? Porque ponemos cobertura, cubrimos, 10 o 12 días después hacemos un rasgado, que el rasgado básicamente es remover esa cobertura, esa tierrita. Entonces se toma, se remueve, se suelta, que quede muy sueltica y volvemos a dejar básicamente igual, cubrimos. El rasgado evita que todo el contenido de la bolsa se selle y que el micelio se estanque. Si al momento de aplicar la cobertura quedó muy compactada o pisada, al removerla se suelta y así se facilita que el micelio pueda subir y cubrir la superficie. En esta etapa se empiezan a hacer riegos más constantes. Luego de que se hace el rasgado ya tenemos que empezar a mirar la humedad de cada bolsa. Tenemos que empezar a verificar que no esté muy seca, que no esté, que no le falte digamos esa humedad porque se nos puede afectar todo el proceso. Mucha agua daña la semilla, muy poquita también empezamos a tener problemas. Entonces los riegos empiezan a hacerse ya de manera constante según el estado de cada bolsa, generalmente el estado es homogéneo. Diariamente se deben supervisar las bolsas para verificar que todas cuenten con humedad. En caso de que alguna bolsa se vea seca, se realizan riegos selectivos. Se tiene que manejar el ritmo digamos del que esté regando, es bien importante. La persona que se dedique a regar tiene que estar muy concentrada aquí en lo que está haciendo y tiene que manejar un ritmo en la mano de su riego, saber a cuál le pone digamos una vueltica, a cuál dos vuelticas. Eso es bien importante para que no se nos vaya a dañar la bolsa. Las bolsas del cultivo se dejan de 10 a 12 días con la cobertura, luego pasan 10 o 12 días más y empiezan a salir los primeros brotes del champiñón blanco para iniciar la etapa de producción. La trivia del campo, conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta, ¿cuál es el animal que es capaz de regurgitar su alimento? Pregunta, ¿cuál es el animal que es capaz de regurgitar su alimento? La respuesta correcta es la C, las vacas por ser animales rumiantes tienen la capacidad de regurgitar la comida, pues cuando ésta se encuentra semidigestiva pueden volver a masticarla pasándola nuevamente por el exófago. Un arte, un trabajo y una labor social, así es como definen los isleños la pesca artesanal en San Andrés, que ha sido desarrollada por el pueblo raizal desde hace casi 200 años. Hoy en día la actividad no es más fácil de lo que era en sus inicios. Los pescadores artesanales encuentran cada vez más retador salir diariamente a sus faenas. Anteriormente es mucho diferente a lo que es hoy en día, ¿sí? Después del temblor aquí en San Andrés, todo se ha cambiado, ¿sí? Y hay menos productos, ¿sí? Anteriormente uno podría decir qué cantidad casi uno podría ir a sacar, hoy en día no. Hoy en día el pescador vive muy apretado con su trabajo, ¿sí? Demasiado sacrificio, ¿sí? Porque casi son las 24 horas que está pescando. Hay que pensar que el pescador tiene necesidades, como el costo del combustible aquí es súper elevado, y eso representa un 70% del costo de las faenas. La logística para poder traer el producto, los insumos hasta los puntos de embarque, también es difícil. En realidad nosotros vivimos bajo nuestras actividades ancestrales. Nosotros respetamos eso como una cultura, y es una cultura, y nosotros respetamos eso. Pero la autoridad en especial, el capitán de puerto, o la guarda costa, o el militar, ellos no, como ellos no hacen esa actividad, entonces es difícil para que ellos entiendan a nosotros. Hernán Maguán lleva su vida entera pescando. Su sentir es que las autoridades en la isla les quieren imponer cuándo pueden salir a pescar y cuándo no. Aunque tenemos una ley 47 que nos da el derecho de salir, nosotros no pesca por ley, nosotros pesca por el tiempo. Entonces muchas veces uno no puede salir tempranito porque guarda costa dice que no puede salir. Y esa es nuestra costumbre, nosotros trabajamos con nuestra cultura y nuestra forma de sobrevivir en San Andrés. Porque es una isla, no es un país, es una isla pena. Y todo el mundo tiene que estar moviendo y luchando porque es una isla, súper poblado. Anteriormente no había tantas lanchas como ahora, ¿sí? La isla está súper poblada, demasiado súper poblada, por cualquiera de los puntos que tú puedas ver está súper poblada. Y hay mucho, mucho más lanchas que anteriormente. Anteriormente póngale que había 100, hoy en día hay 1.000, ¿sí? Y todo el mundo se está tratando de sobrevivir. La pesca es difícil porque uno tiene que aguantar sol, aguantar hambre, aguantar lluvia, viento, no es nada fácil. Sin embargo, cuando uno está acostumbrado a estas cosas, viene siendo como una diversión también para nosotros. Tenemos una actividad que deteriora el medio ambiente aceleradamente, que es la pesca industrial, y a la cual tenemos la apuesta de que desaparezca en este 2023 del territorio archipiológico. Los pescadores se enfrentan a la falta de oportunidades en el mercado comercial. Aseguran que los intermediarios no contribuyen con la economía familiar, cobrando un porcentaje adicional sobre el costo del producto. El arte de la pesca es una actividad que no es valorizada como se debería hacer, pero tampoco nos da para decir que no vamos a poder, con lo que se consigue, ayudar a nuestra comunidad. Y siempre lo hacemos, ayudar a la comunidad es esencial para nosotros. Hoy en día, si nosotros salimos a pescar y llega alguien que necesita un pescado y no tiene cómo comprarlo, nosotros se lo obsequiamos. En medio de todos los retos a los que se enfrentan, los pescadores buscan siempre beneficiar a su comunidad. Es así como el producto de sus faenas lo venden directamente a la comunidad y no a los supermercados. Ellos consideran que aportar a la seguridad alimentaria de las familias isleñas también es su trabajo. Una labor social en la que piensan cada vez que zarpan mar adentro a sus jornadas de pesca. Sacar el máximo provecho de sus 15.000 metros cuadrados de tierra es la meta con la que se levanta diariamente Floricel Tobar Martínez, este agricultor que desde su experiencia en Bugalagrande, Valle del Cauca, asegura que no es necesario tener mucha tierra para poder ser productivo. Tenemos como una huerta, como una huerta combinada, digo yo, porque nosotros en esta etaria y media tenemos naranja, tenemos limón, tenemos guayaba, tenemos aguacate y tenemos unos árboles que llaman racután. De guayaba tenemos más o menos aproximadamente 300 árboles, de aguacate tenemos más o menos 150. Y entre limón y naranja y racután tenemos otros 150. Nosotros sembramos aquí maíz, sembramos frijol. Su estrategia estaría en el aprovechamiento al máximo de cada metro cuadrado. Con los árboles nuestro entrevistado tiene especial cuidado en el manejo de las distancias con el fin de que la productividad de los cultivos del primer piso no se vea afectada por la humedad. Nosotros nos enfocamos a que no se pierda el espacio. Nosotros cualquier espacio que nos quede, si no le metemos un surco de frijoles, le empamos un surco de maíz, pero nosotros buscamos el medio de que la tierra la aprovechemos al máximo, al máximo. El de guayaba le estoy dejando 5 de ancho por 4 de palo a palo. Cuando ya es aguacate le buscamos 6 por 5, 6 de ancho y 5 de palo a palo, con la naranja igualmente. El trabajo diario dentro del predio es fundamental, por lo que a grandes rasgos Floricel enumera por lo menos 5 tareas que hace con frecuencia. Una primera y muy curiosa sería la emocional. Yo analizo el cultivo como algo vivo, como algo de la familia. Yo a un árbol de esos le doy pico. Le digo palabras bonitas, porque es que ese árbol ahí donde está, mire, por ejemplo ese aguacate, yo le pongo así, 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 si Dios quiere, abuelo de pájaro, me puede botar ahí ese aguacate, me puede botar, diga 80, 100 kilos de aguacate. Entonces, ¿cómo no voy a querer yo una joya de esas que me está regalando, me está dando, me está devolviendo el esfuerzo que yo he hecho para tener ese árbol? Las tareas segunda y tercera tienen que ver con el de hierve, control de malezas y la fertilización, que en este caso recurre a elementos tanto orgánicos como químicos. El cultivo hay que tenerlo limpio, para que la plaga no tenga donde pararse. La tierra pelada puede ser dañina, nosotros podemos acabar el sistema, pero resulta que nosotros tampoco dejamos el árbol muerto, porque nosotros también le estamos inyectando abono, le estamos inyectando abono orgánico. Hoy le botamos uno químico y entre poco tiempo le botamos uno orgánico. Nosotros no le botamos solamente a la pata del palo, nosotros le tendemos allí la mano al resto del terreno que está vacío, como las calles. El cuarto trabajo está relacionado con el control de plagas y enfermedades, recurriendo tanto a las aplicaciones químicas como a prácticas ancestrales. Estos frutos más que todo lo molesta mucho es el pasador y el gusano. Estos cultivos acá, hora a día me toca fumigarlos dos veces a la semana, ya ahorita no, porque yo mantengo pendiente, estos se fumigan todos los jueves. Ya eso es como unas cositas de la malicia indígena, que nosotros buscamos de noche hacer como unas hogueras, unas hogueras con una CPM, donde la plaga, la mayoría de plagas, grillos, mariposas, todo eso busca la claridad, entonces donde hay una claridad, un fogón, ellos llegan mucho ahí para reducir la plaga en los cultivos, para reducirlo, porque es que usted le pone a arder aquí y le pone una piscina allí, y usted al otro día saca son kilos, kilos de mariposas y plagas, entonces a nosotros nos sirve eso. La quinta labor y a la cual Floricelía atribuye básicamente la abundancia de sus cosechas es a la poda. Si usted no apoda el árbol, el árbol no le va a dar, o si le da es una cosa muy mínima. Aquí se mantenía guayaba para todo el año, porque yo apodaba por este lado y ese lo dejaba quieto. Cuando esto estaba en producción, ese estaba recién apodado. Esta es la abundancia de sus cultivos, que a Floricel solo le preocupan dos aspectos, el primero tiene que ver con la rentabilidad de sus cosechas en fresco, puesto que los costos del transporte de los frutos la disminuyen, por lo que sueña con dar valor agregado. Un árbol de eso le puede botar a usted entre 100 y 120 kilos de guayaba. Nosotros la queremos transformarla en un valor agregado que sea comercializada. La guayaba como tal, si usted no la procesa, no la trabaja, en el término de cinco días, la guayaba se daña. Sacamos el bocadillo, sacamos el dulce de guayaba y sacamos el estrato de la guayaba, que es supuestamente uno, otros le dicen espejuelo, en unas lenguas campesinas, otros les tienen otro nombre. Lo que no tenemos son los elementos, como unos fondos, como una licuadora tipo pesado. La segunda preocupación en la finca Tijuana, municipio de Bugalagrande, tiene que ver con la suelda. Esta planta parásita que se ancla sobre las ramas de los árboles, alimentándose de ellos y no dejándolos progresar. 26 agricultores hacen parte de Aso Agropalmas, la Asociación de Productores Agropecuarios del Corregimiento Las Palmas en Cincelejo, Sucre. 20 de ellos se dedican a la siembra de berenjena, un cultivo ancestral de la zona. Cada uno cultiva media hectárea de la hortaliza y cuando llega la cosecha, todos recolectan a la vez. El cultivo de berenjena es muy rentable, porque además de que tiene unos costos altos, al final tiene unos rendimientos de donde obtenemos ganancias, que son significativas para nosotros. Vamos por mitad del callejón, planta por planta, y le vamos extrayendo el fruto, con el cuidado de que no vayamos a maltratar la planta, de que no se le caiga la flor, de que no le faltamos los tallos, sino de que jalamos el fruto. Y tenemos otra ventaja, de que el fruto siempre viene con el perdón, nunca viene el fruto, solo que se quede en la planta. Porque si eso se queda en la planta, la planta se va deteriorando y llega a punto de que empieza a envejecer más rápido. El cultivo de berenjena a los 50 días después del trasplante a campo empieza a dar producción. De ahí en adelante y durante 8 meses continuos se pueden recolectar frutos semanalmente. La recolección se hace cada 8 días. La primera recolección tiende a que es baja. ¿Por qué? Porque todas las plantas no producen ese fruto a la vez, sino que van intercaladas. A la segunda recolección ya la producción aumenta. En la tercera aumenta un poco más. En la cuarta tiende a bajar. ¿Por qué? Porque ya tiene que empezar otra vez a recuperarse. Y en la quinta empieza a dar la producción otra vez más alta. Estos agricultores manejan el cultivo totalmente orgánico. Y labores como el deshierve las realizan con machete o asadón también para ahorrar costos. La cosecha por su parte la hacen con la mano, teniendo en cuenta que el momento ideal para recolectar es cuando el fruto presenta textura firme, apariencia brillante y no hay signos de amarillamiento. Por cada recolección que se hace, cada 8 días en media arteria de berenjena estamos recolectando de 20 a 50 a 60 bultos de berenjena. Esos frutos tienen un peso de 50 kilos. Se llevan o se hacen por unidad cuando el fruto tiene un tamaño grande, alrededor de 90 a 100 frutos por bulto. En total, estos pequeños agricultores están teniendo un rendimiento de 3 toneladas de berenjena por cada media hectárea que manejan. Cuando ya llega, por ejemplo, a la tercera, a la cuarta recolección, el fruto ya sale más mediano. Por ende, ya el bulto lleva más unidad, unas 120 a 130 berenjena. Y cuando llega al tamaño pequeño, ya ese bulto o ese costal, ese empaque, hace más unidad que está llegando a unas 150 a 160 berenjena. Las berenjenas se ubican bajo sombra para evitar que el sol las queme mientras realizan el empaque. Por eso, a las 10 de la mañana, los productores ya han terminado esta labor para evitar el sol de mediodía. En este corregimiento tienen más de 100 años trabajando el cultivo de generación en generación, impulsando a jóvenes y niños para que, al igual que ellos, se enamoren de él y lo continúen. Y lo hacemos porque es rentable. Porque si a media hectárea de berenjena nos genera unos costos de 7 millones de pesos, según cómo se maneja la comercialización, el precio, ahora lo tenemos a un precio bueno, media hectárea de berenjena nos está dando unas ganancias de unos 14 a 15 millones de pesos, donde nos vienen quedando unas ganancias significativas y que nos alcanza a nosotros para muchas cosas. Las ganancias que han obtenido con la berenjena incluso les ha permitido implementar nuevos cultivos y hacer rotaciones. Así han podido sembrar ñame, yuca e incursionar en plantaciones como la habichuela, la candia y la calabaza. Al regreso, veremos cuáles son los principales efectos negativos que tiene el fusarión en cultivos de uchuvo y conoceremos una estrategia de gallinas en pastoreo muy creativa que utiliza un gallimóvil. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Ya les hablaremos de una enfermedad que afecta mucho el cultivo de uchuva y les daremos una serie de recomendaciones para prevenirla y controlarla. ¿De qué se trata? Ya se los contamos. Ya les contaremos sobre los cuidados en la ovino-cultura, hablando de la sembra durante el parto y el posparto, los detalles y las recomendaciones frente a sanidad y alimentación en la finca de uchuva. Ya les contaremos sobre una estrategia que se implementa en el sistema de gallina feliz. Estamos hablando del gallimóvil. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los beneficios? Ya se los contamos. Continuamos con este recorrido agropecuario pórcolo. La uchuva es una fruta originaria de los Andes peruanos. El cultivo en Colombia se ha ido extendiendo cada vez más en los últimos años. La mayoría de plagas y enfermedades que pueden atacar a la planta son controlables, a excepción de una que es imposible de erradicar, el fusarium. Los agricultores la ven como una dormidera, que es la marchitez vascular porque, digamos, hace que el silema, el phloema, la parte central de la planta no fluya y por eso entonces queda como asfixiada y ahí empieza el marchitamiento. Hay diferentes variedades y razas de fusarium que atacan a los cultivos. A la uchuva, en particular, la ataca el fusarium otsisporum. Es considerada la enfermedad más limitante en el cultivo y la de mayor impacto económico y productivo. El patógeno entra por la raíz, así que todo empieza con la sanidad del suelo. Se ha venido acabando la capa fértil del suelo debido a que la alta aplicación de herbicidas, la contaminación ambiental y todo eso hace que los suelos no tengan esa capacidad de que la planta se desarrolle con todas sus funciones. Cuando el fusarium penetra la raíz de la uchuva, obstruye el tejido vascular y hace que el tallo y las hojas pierdan su color. Hay un bajo desarrollo de frutos y por consiguiente, muerte de la planta. Cuando inicia el ciclo productivo es donde empieza la marchitez. Entonces ahí es donde empiezan los primeros afectaciones. Pero a medida que va avanzando la planta, entonces ya se marchita por completo. Empieza digamos como esta rama y luego se sigue digamos la parte de la mitad de la planta y así sucesivamente hasta que ya la planta no. Hay veces que pues le tomo esta toda la rama y esta queda ahí hasta el final. Pero ya no tienen la misma productividad que uno espera. El fusarium oxysporum es de difícil control. El hongo ha desarrollado resistencia a una amplia gama de fungicidas y es altamente agresivo en campo, logrando persistir en el suelo por años. Se pueden hacer controles, pero digamos de manera como equilibrada más que todo. Porque hay veces que el agricultor ve que se le murieron tres o cuatro plantas y empieza a aplicar plaguicida indiscriminadamente por el afán para que no se le pierda el cultivo. Entonces eso repercute digamos que debe estar como capacitado de todo el manejo del cultivo. Porque mucho es el detalle de los agricultores. Porque no tienen todo el conocimiento de qué plagas y enfermedades afectan al cultivo y cuando empiezan los problemas fitosanitarios ahí donde todo lo que le digan aplicar. Entonces hay que tener el manejo agronómico y una asesoría muy continua. Otros aspectos a revisar para evitar el ataque del patógeno se deben tener en cuenta antes de establecer el cultivo. Calidad de las semillas, desinfección de herramientas, desinfección de, digamos, de suelos, el uso de materias orgánicas compostadas y la utilización de microorganismos al suelo. Los microorganismos nos ayudan a que haya una microfauna y eso hace parte que la flora del suelo haya una biodiversidad. Una vez que el fusarium entra al cultivo no hay nada que hacer. Por eso lo recomendable es aplicar medidas preventivas en la selección de semillas, escoger variedades que sean resistentes y hacer una desinfección de las mismas antes de comenzar la germinación. Cultivador de lulo desde hace cuatro años en el corregimiento San Lorenzo de Tuluá, Valle del Cauca, Alexander Narváez se declara satisfecho con la producción, sin embargo, manifiesta preocupación por las consecuencias del cambio climático. nos ha dado por ahí un 70, 80% de buena utilidad. Yo hago la cosecha cada mes, en este momento hemos estado cosechando entre 8 a 12 toneladas por cosecha. En esta tengo más o menos cuatro hectáreas y media, en el que tengo en producción tengo cuatro hectáreas, en este momento hay más o menos ocho hectáreas y media en el cultivo. asegura que desde hace dos años ha venido observando una especie de podredumbre blanca que va cambiando de color y afecta con mayor intensidad a algunas zonas del área de cultivo y especialmente a los tallos. El problema que más nos ha atacado es la esclorotinia y aparece después de las heladas. Antes no habíamos tenido unas heladas tan pronunciadas y en este momento nos ha afectado más en las zonas más planas que en la zona de heladera. Se asienta como más la neblina, nos afecta más el hongo en la parte más tendida. Y es que la temperatura en la finca La Luisa ha ido cambiando bruscamente puesto que se ubica en extremos de los 16 grados centígrados a los 24 con heladas frecuentes, lo cual hace que los hongos favorecidos además por las lluvias continuas se expandan rápidamente. En dos, tres días afectaron un lote grandísimo. Ella empieza a dar una llaga en la planta y es como babosa. Ella tiene el tallo, se va poniendo negro como pudriéndose y es todo baboso. Ante tal realidad del patógeno que también sobrevive en el suelo gracias a unas estructuras irregulares endurecidas de color negro denominadas escleroseos que el mismo hongo forma, nuestro entrevistado ha optado por la intensificación de tres trabajos. El primero tiene que ver con incrementar la fertilización recurriendo tanto a los principios orgánicos como químicos, teniendo cuidado eso sí con las cantidades de nitrógeno que se suministran. Aquí manejamos lo que es abono químico y le matemos materia orgánica que es la gallinaza para mejorar la textura del suelo. Cada dos meses una con químico y la de gallinaza cada de cuatro a seis meses se les aplica la químico con gallinaza. El abono químico más o menos está entre 150 a 200 gramos y de la gallinaza está entre tres, cuatro kilos por mata. Fortalecidos nutricionalmente los árboles de lulu, el segundo trabajo está relacionado con la intensificación de la fumigación focalizada con dicarbos y midas, prestando especial atención a la rotación de los insumos químicos para no generar resistencia a sus componentes. El bélico y el daconil, eso mantiene como base. Lo que cambia es por ejemplo los productos en polvos, utilizo en uno atracol, en otro ridomil, en otro por ejemplo en la otra agility. Cuando tuve los ataques severos me tocaba cada ocho días, normalmente es de 15 a 20 días cuando el clima está bien y estamos en condiciones óptimas. El tercer trabajo tiene que ver con la aplicación de una especie de ungüento que nuestro entrevistado se inventó, dejar que la enfermedad avance y va marchitando la planta. Van apareciendo manchas oscuras y una especie de algodón blanco sobre los tejidos afectados en su fase más grave hasta momifica a los frutos. Por ejemplo yo utilizo un producto que se llama daconil y uno que se llama duclás como una crema, uno es polvo y el otro es líquido y con ese curo. Se le aplica escalentamiento y productos para que ataquen el hongo y lo controlen y la otra es otra labor cultural que es cortar el tallo bastante sano y aplicarle una materia para que o sea una curación. Los tres trabajos van ligados a la desinfección frecuente de herramientas para evitar contaminaciones, la poda de tallos, chupones, hojas más bajas y ramas infectadas en fases tempranas de la enfermedad, protegiendo los cortes con productos a base de sales de cobre y la recolección y disposición final inmediata de frutos o cualquier material vegetal que pueda ser portador o foco de infección. Rocío Hurtado es una ovinocultora que estableció su producción en Villavicencio en el departamento del Meta. Comenzar no fue fácil. La primera estrategia fue la estabulación y durante un año no vieron resultados positivos ni con las maternas ni con las crías. Las hembras presentaban constantemente problemas como parasitosis, infecciones internas, bajones de peso y deficiencia reproductiva, elevando así los niveles de mortandad. Empieza y pues se nos hace bonito lo de los animales y se tienen en la finca estabulados. Eso fue muy duro porque eran maternas. Todo lo que nacía lo miramos y se pero que tienen como se hace no les daban tetero no les daban teta no les dan qué hacemos eso era una angustia. En su caso mantener los animales estabulados y con solo pasto de corte fue insostenible resultando la inversión mucho más alta que las ganancias. La solución aprovechar el espacio de la finca y comenzar a implementar el pastoreo. Básicamente soltar al potrero coman lo que quieran busquen lo que quieran sin que se sometan a lo que nosotros los humanos le queremos dar y así y así ellas verán qué comen y qué no comen sal sal mineralizada toca ayudarles a que la parte reproductiva se fortalezca y si no se fortalece la parte reproductiva no vamos a hacer nada entonces sal mineralizada específicamente la de ellos que es caprinos pasto, sal y agua no más solamente se les da concentrado a las maternas porque pues necesitan fortalecerse y purgarlas eso sí buscando suministrar a las maternas un concentrado alto en proteínas y al no encontrar uno específico para ellas optaron por suministrarles concentrado de terneras durante todo el primer mes después del parto complementando su dieta con silo de maíz arroz y salvado de trigo se les da una ración al macho se les da 400 gramos a ellas se les da un poquito menos pero se les da en la mañana y en la tarde ellas las maternas apenas ellas paren les dividí un aprisquito para ellas por sus bebés entonces ellas inmediatamente paren y pasan a ese aprisco a ese encierro y se les hace un encierro que debe tener por lo menos como unos 50 por 50 por 50 en el aprisco apartado para ellas y apenas dan a luz las maternas permanecen durante los primeros ocho días al octavo o noveno día y después de mediodía se les deja salir para que empiecen a pastorear nuevamente a los 20 días 20 y pico días ya empiezo a dejar salir la mamá con el hijo para que él se vaya adaptando antes no antes no porque pues hay ellos pongamos cuando han pasado el ciclo de vacunación pues ellos vienen protegidos con la última dosis que se le da la mamá pero los que ya se van acercando para la próxima vacunación pues ellos ya se van quedando como desprotegidos apenas las maternas dan a luz también se les aplica por tres días consecutivos un multivitamínico con alto contenido de fósforo para impulsar la parte reproductiva a las crías por su parte se les aplica una vitamina con altos niveles de selenio nosotros sí vacunamos contra el carbón y fue otro punto clarísimo vacunar yo siempre hago las maternas cada año y lo que van haciendo cada seis meses se van vacunando entonces se vacunan las primerizas y a los 21 días se hace el refuerzo en ese lapso de 21 días ya hay refuerzos ellas ya salen pero ya han nacido chiquitos entonces hago refuerzos a las que les toca y a las chiquitas que no han tenido la primera vacuna se les coloca el cambio ha sido radical y positivo para los animales y por ende para la rentabilidad del negocio al mejorar los índices reproductivos las maternas ahora tienen hasta dos partos por año incluso algunas logran tener hasta dos crías por parto lo que representa para la producción hasta cuatro crías al año por cada animal hola muy buenos días esta mañana los saludo desde la finca gallito torres aquí en la vega cundinamarca quiero contarles que los productores de esta finca tienen una avicultura en pastoreo que manejan utilizando dos métodos un galpón fijo y algo que ellos denominan gallimóvil quieren ver de qué se trata veamos el informe este que estás viendo ahorita es el gallimóvil que es un carrito que se mueve por toda la granja lo vamos cambiando dependiendo del deterioro de los suelos pero en general nos aguanta un mes porque uno ya empieza a ver el deterioro de los brotes de pasto y empieza a ver como una erosión entonces inmediatamente lo movemos el gallimóvil es una estructura en hierro con teja de zinc y un entablado en la parte interna para que las gallinas caminen está la puerta que sube y baja y les colocamos esa rampa en madera en una tabla como para reutilizar aquí tratamos de reutilizar todo pensando en en su comodidad porque como son gorditas y la puerta se va ya se deslizan entonces quedan como en un rodadero entonces para que no se lastimaran les colocamos esa tablita estos avicultores colocaron a los lados del gallimóvil unas cortinas que se pueden subir y bajar sirven para proteger a las aves en días de lluvia en la parte interna ubicaron canastillas de fruber que funcionan como unidales para que las gallinas pongan sus huevos la parte de atrás tiene unas ruedas entonces la idea es que se levanta de adelante y se podría colocar las cuatro ruedas sino que no son muy económicas entonces por ahorrarnos las otras dos cargamos de un lado y el otro rueda que ya era suficiente para moverlo por toda la granja el gallimóvil se mueve una vez al mes para que las gallinas vayan rotando el pastoreo por toda la finca el sistema se complementa con el uso de varillas y mallas que ubican alrededor para encerrar el espacio de tierra que quieren destinar para las aves nosotros movemos todo movemos el gallimóvil movemos la malla si tú lo ves solamente desprende facilito en tierra en el pasto y no implica pues es un trabajo sí pero no implica mayor desgaste el área que retomamos para las gallinas es de aproximadamente 60 metros cuadrados para 24 gallinas el área de la finca la tenemos toda porque es que son solo beneficios ellas bueno se comen el pasto está muy bien pero además te abonan además acaban con las los insectos con lo que puede hacer ellas hacen un control biológico entonces al hacer ese control son solo beneficios la dinámica funciona así temprano en la mañana se les abre la puerta del gallimóvil para que las gallinas duren todo el día pastoreando al final del día en la noche cuando ellas voluntariamente ya han entrado a la estructura para resguardarse los avicultores les cierran la puerta hemos encontrado que el comportamiento ha sido maravilloso a nivel de salud no ha habido una sola vez que nos haya tocado darles nada para alguna tos alguna molestia ninguna parásitos tampoco han estado muy muy sanas y con una excelente postura ellas son muy curiosas y eso que uno la cambie la hace como alegrarse como estar más contenta ellas cada vez que las movemos uno pensaría que se van a estresar o angustiar no son felices les gusta mucho la novedad el sitio no son chismosas por esencia por naturaleza viendo los altos niveles de postura de las gallinas y lo beneficioso que resultó el sistema para ellas los avicultores de la granja gallito torres decidieron ampliar la producción y colocar un galpón fijo en el que mantienen 100 gallinas más lo ubicaron justo al lado de la caña panelera que siembran para que ellas puedan pastorear en el cultivo y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa pero esperen mañana más historias anécdotas e información del campo colombiano las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla ustedes no solamente son los protagonistas de este programa también del trabajo de la tierra del país mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colón hasta pronto